Esta vez me enamoré Pérdidamente de ti Esta vez me enamoré Pérdidamente de ti Nunca pensé encontrar Un amor como tú Así es Nunca pensé encontrar Un amor como tú Así así chiquito Así te encanta Tu amiga Florinda Vilca Saludados A mis hermanas Irma Carmen Y Onilda Con mucho cariño Lo bueno de tu amor Es que me quiere también Lo bueno de tu amor Es que me quiere también El amor es lo nuestro La vida es lo nuestro El amor es lo nuestro La vida es lo nuestro Así es solita Para qué sufrir Para qué llorar Si o no Así es Esta vez me enamoré Pérdidamente de ti Pérdidamente de ti Esta vez me enamoré Pérdidamente de ti Nunca pensé encontrar Un amor como tú Nunca pensé encontrar Nunca pensé encontrar Un amor como tú Así es chiquita Sin llorar no más Vamos bailando Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera